Música Yo principalmente elegí la carrera, sobre todo por vocación y más que nada porque me gusta todo lo que es salud La verdad que me sentí muy orgulloso conmigo mismo porque yo pensé que al haber tantos inscriptos iba a ser un poco imposible, pero no, lo pude lograr Música Es un poco sacrificada, pero se puede llevar organizando los horarios Música La verdad que con las prácticas es una experiencia bastante linda lo que se lleva y en el hospital nos tratan bastante bien con respecto a eso Música En primer lugar recibirme y después seguir perfeccionándome primero como licenciado, después recibirme con la licenciatura y así poder llegar hasta el doctorado en enfermería Música Que sigan adelante, que se inscriban, porque la verdad que es bastante lindo tanto en lo laboral como en lo profesional, por sobre todo en lo vocacional Te esperamos en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales En la Universidad Nacional En la Universidad Pública Hacé tu historia con nosotros Música 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 Música